En este vídeo vamos a resolver el doceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre el octavo caso de factorización denominado polinomio como el cubo de un binomio que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que para que una expresión ordenada con respecto a una letra sea el cubo de un binomio debe cumplir con lo siguiente entonces tener cuatro términos que el primer y cuarto término sean cubos perfectos entonces tendríamos raíz cubica m a la 3 es m a la 1 recordemos que simplemente es dividir este exponente entre 3 y raíz cúbica de 8n a la 3 sería raíz cúbica de 8 a 2 y raíz cúbica de n a la 3 sería n a la 1 recordemos que también es dividir simplemente este exponente entre 3 ahora que el segundo término sea el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término m a la 2 multiplicado por la raíz cúbica del último término vamos a efectuar esta operación daría 3 por 2 es 6 y la parte literal que haría m a la 2 n entonces observamos que esta parte se nos cumple ahora que el tercer término sea el triplo de la raíz cúbica del primer término multiplicada por el cuadrado de la raíz cúbica del último término 2n a la 2 ahora 2 a la 2 daría 4 4 por 3 es 12 y la parte literal que haría m y n a la 2 y observamos que esta parte también se nos cumple entonces como cumple todas las condiciones podemos afirmar que esta expresión algebraica es el cubo de un binomio cuyo resultado sería la raíz cúbica del primer término que es m la raíz cúbica del último término que es 2n todo esto elevado al cubo y observemos que como todos los términos de esta expresión algebraica son positivos el signo que nos va a separar estos dos términos es positivo y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el octavo caso de factorización denominado polinomio como el cubo de un binomio así lo que vamos a ver Gracias.